El valor incremento del 1.15 correspondiente a nuestra cláusula número 85 que es de los retiros voluntarios. De manera general tuvimos un avance más en esta cláusula 85 teniendo como resultado lo siguiente. En virtud de la opción que puede tener cada uno de nuestros compañeros para tomar esta opción, antes se tenía que solamente era bajo tres términos, una, una incapacidad total declarada por el servicio médico de la empresa, dos, una incapacidad total permanente determinada por el seguro social y la tercera que tuviera 60 años. 9% directo en salario, más 2% en prestaciones, lo que se logra un incremento económico de dos dígitos que viene dando el 11%. De varias semanas de negociaciones con la empresa, unas negociaciones muy fuertes, muy, muy duras, un trabajo bastante fuerte. Ayer alrededor de las 6 de la mañana estábamos alcanzando estos acuerdos que en un momento les vamos a mostrar y les vamos a explicar detalladamente todas las dudas que pudieran.